Tigo Nicaragua obtuvo la tercera posición en el ranking de los mejores lugares para trabajar del país por el Great Place to Work Institute en reconocimiento al ambiente laboral, la cultura organizacional y el desarrollo profesional impulsado entre sus colaboradores que día a día conectan a Nicaragua con sus autopistas digitales. Tigo Nicaragua es el único proveedor de telecomunicaciones certificado del país, siendo la primera vez en participar del ranking y lograr posicionarse en los primeros puestos como reflejo del compromiso con su gente. En medio de la pandemia, ser una de las mejores empresas para trabajar del país es un fruto del foco de sus colaboradores, preocupándose por su bienestar, por desarrollar un entorno flexible de trabajo, por facilitar condiciones saludables y, sobre todo, generar confianza, estabilidad y oportunidades de desarrollo para sus talentos. Para lograr ser la tercera mejor empresa para trabajar en Nicaragua, el Great Place to Work Institute aplicó una encuesta para medir la percepción de los colaboradores respecto a la credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo entre los miembros de la organización. La medición se complementa con un análisis de cultura que amplía la opinión de los equipos. Como diferenciador, la compañía vive e impulsa su cultura organizacional, que motiva a cada colaborador de la empresa a hacer un impacto positivo para juntos cumplir con los objetivos y hacer negocios de forma ética, siendo transparentes con sus clientes, cercanos a las comunidades y, sobre todo, siendo genuinos para crecer y desarrollarse profesionalmente. Este reconocimiento es fruto del esfuerzo de los profesionales que forman parte de Tigo Nicaragua, que en los últimos años han fortalecido su propósito y compromiso con sus clientes, que siempre están conectados con el mejor internet y soluciones de telecomunicaciones en casa, en sus empresas o donde quiera que estén. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.